Estamos vamos formando, siempre todas las noches antes de esto que le queda, formamos para salir a los servicios, para tenerlo hasta lado, para que la gente estén en las calles, se estén en la salida y respeten el decreto presidencial de Franca Lequeo. Bueno, usted estuvo en Mosca, su primer trabajo excelente que usted pudo realizar en Mosca, ¿qué usted piensa de Santiago ahora que tiene una papa caliente aquí? Bueno, el mismo trabajo que hicimos allá, nosotros realizamos un plan de operativo, que lo abarcamos a nivel de la zona completa de Mosca, así lo veremos aquí también, con Salado y Jacago, ya que tenemos también con penetración con toda la junta de vecinos. Toda la junta de vecinos estamos haciendo toda una gran actividad donde vamos a visitarla, porque nosotros entendemos que la policía debe ser comunitaria. ¿Qué mensaje le mandaría a usted a los delincuentes de esta área, de los Salados, Jacago y los sectores a la de daño? Primeramente, nos piden el trabajo de ser irresponsables a nosotros, a nosotros, a nosotros, a nosotros, a nosotros, a nosotros, a nosotros. Gracias, comando. Excelente.